Bonifacio en el Jardín Central, Sergio Alcántara en el short, Jair Camargo como bateador designado, Ryan Fitzgerald en tercera base, Jonathan Villar en tercera base después de un día libre ayer, Erick Mejía en el Jardín Central, Anthony García como designado de tercero hoy. Unas bases limpias en el primero de los tigres, jugando un poquito adelantado el barabosco izquierdo Alexander Canario. Patazo corto para el centerfield, la bola parece que va a picar y pico. El torpedero la va a recoger ahí sencillo para Alcántara. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego, parece que se está cocinando con aceite la joya, el mejor de soya. Rodríguez en la inicial, dos bolas sin estrada para Camargo. Otro globo corto, este está más alto, ya la está esperando allá el guardabosque central y captura Mejía a bando. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café. Por el lanzamiento rápido de la meta. Batea el cuarto bate ante esa lista Ryan Fitzgerald. Batea fuerte por el centerfield, está dominando el batazo Mejía y le llega para terminar la entrada. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La asociación Cibao cuidando cada paso de tu vida. Mejía y García y vuelve la narración del compañero Santana Martínez. Gracias Kevin Villar a la zurda, línea suave de hit sobre el tercera base al primer lanzamiento. Correcta sencillo, el prado izquierdo Villar está en primera Sinal. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego, parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. García, parte baja del primero Lisey Águilas. Batazo que se va por encima de la segunda base, se detiene en segunda Villar en primera Mejía. Hay hombres en primera y segunda, dos batazos muy parecidos. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego, parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. García, Encarnación y Adderlín. Dos bolas, no tiene strikes. Ya viene el derecho, rodado a la raya de primera, la bola cruzó en zona buena. Allá va a buscarle el guanabosque derecho, ya dobló Villar de tercera para la Gómez. Está llegando y abriendo la caja registradora para las Águilas, se movió a tercera Eric Mejía. Así que, Gérard Encarnación con una buena pieza de bateo, abre el marcador para las Águilas. Bueno, así que con esa... Chori segunda juega para dos, ahí un out. Piconazo por el medio del tejerón, la bola va a ejita al central, anotó cómodo el hombre de tercera. Dos por cero ahora, gana las Águilas. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego, parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. Bueno, importante que... Más fácil que ese play es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La Asociación Cibao, cuidando cada paso de tu vida, te presenta el resumen del índice. Bueno, batearon siete, anotaron dos, dos quedaron a bordo. Espera turno Francisco Mejín, el catcher, informa Ochoa, nombre que construye. Duro por primera. Se levanta la pelota, no puede a Berlín, sigue toda la raya del jardín derecho, va para segunda. La pelota está en la esquina, va a ser un triple fácil aquí para Ángel Ortiz. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego, parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. Fortísimo este batazo de Ángel Ortiz. Por el lado derecho se le levantó a Rodríguez. Ahí ven ustedes como esa pelota... ...de turno, presidente Black Edition limitada. Un grado más de actitud. Fly corto por la izquierda, va hacia la raya, el exfielder, Canario, captura. Viene para la goma, viene el tiro, viene el corredor, es abierto, se va a receip en la goma. Dos por uno el juego ahora. Fly de sacrificio para Mejía. Cardiotech farmacéutica, apoyando el deporte de Cardiotech. Más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. ...de Cuba y ya a los 23 estaba en grandes ligas. Dos y dos el picheo. Batazo fuerte, no pudo manejar el torpedero, le dio un bote incómodo. ...y está llegando Seif a primera, Leonis Martín. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. ¡Va, mejía, 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 mejía! Picheo de dos y dos, fly, altísimo por la parte derecha. Ya le está esperando el Ray Fielder, encarnación, se la dejó... ¡Oh, Mejía! ¡Cuidado! La atrapó, mejía, terminó la entrada. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres bolas, un strike, dos outs. En terror, el lanzamiento es el cuarto malo para Villar. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Bueno, transferencia Villar, la primera que otorga el derecho. Abreu viene a batear ahora a Eric Mejía. Se fue Villar, buen brinco. El disparo es malo. La pelota se va hacia atrás. Va a llegar hasta tercera. Jonathan Villar hay. Base robada y error. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Bueno, una carrera que se puede decir la manufacturó Villar. Toma el buen turno, negocia la base por bolas. Aquí de Abreu frente a Eric Mejía. Batazo a la derecha del short. Sergio Alcántara. Outa en primera. Jugada cerrada. Del 6 al 3. Terminó el inning. La asociación Cibao, cuidando cada paso de tu vida, te presenta el resumen del inning. Abrazo para Mendy López. Hijo. 3 y 1 el conteo para Emilio Bonifacio. Lo perdió. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Otra vez al box de Nelson Lamet. Línea abejita Rayfield. Va a llegar sin problemas a tercer Emilio Bonifacio. Y los tigres tienen hombres en las esquinas sin out. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. La línea. Seis reaccionando en la tercera entrada. El picheo. Línea abejita al centerfield. Anota cómodo. Va para tercera Alcántara. Y va a llegar. El juego 3 a 2. Y el empate llega a tercera sin out. Llegó Seif, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Higginbottom se fue el hombre de primera strike. Tirándole va el disparo a segunda. Out en segunda. Doble matanza. Vamos a esperar porque Camargo quiere revisión. Buen disparo de Escarra. Conchado Hensley. Sí, vamos a ver aquí el tiro. Se la soltó rápido ahí. Escarra. Esto se va a llenar porque los huecos no son muchos. Vamos a ver. La decisión en segunda es out. Out. Entonces Camargo. Séptimo mandamiento. No robarás. La asociación se va cuidando cada paso de tu vida. Información de Ochoa. Nombre que construye. Lo bailó con swing. Ahora le tiró el slider bajito. Este juego está como la fibra óptica de Claro. Rápido, estable y sin interrupciones. Claro. Un narrador gaviado en la mata. Strike tirándole al tercero. Ponchado Rodríguez se va a los tres. Y como decían antes, los tres. Ago en trocha. La asociación Sibao cuidando cada paso de tu vida. Tres bolas. Un strike. Dos out. Para Leonis Martín. Lo perdió. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. Este partido con un porcentaje de envasarse de 472. Esa es la base por bola número 11 que recibe. Bueno, cuatro malas consecutivas. Hombres en primera y segunda. Ambos por transferencia. Dos out. Viene a batear Emilio Bonifacio. Guardabosque central. Las pastillitas funcionando temprano. Piconazo por segunda. Le espera atrás. Se va por primera. Out. Viene a 43. Terminó la entrada. La asociación Sibao cuidando cada paso de tu vida. Te presenta el resumen de línea. Sin consecuencia. Las dos transferencias después de dos outs. Tres y uno el conteo. Línea entre el right center. La bola pica. Allá la corta el guardabosque central. Tiene que transferencia el primer escarra. Con su primer hit del juego. El quinto de las águilas. Una abraza. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. Tres y uno el conteo. Para Canario. Pegado el picheo. Cuarto malo. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. Petronan garantía de calidad y cantidad. Las águilas. Conclusión de la cuarta entrada. Aquí viene García. Lo bailó con swing. Le tiró esa recta alta y abierta otra vez. Y terminó la entrada. La asociación Sibao cuidando cada paso de tu vida. Uno y dos el conteo para Jair Camargo. Patazo por el short. A la izquierda Durán. Es una comida la carta. Del seis al tres. Hay dos al. Lo mejor para tu negocio está en L.I.R. Comercial. Desde un colmadito hasta el hotel. Todo lo que necesitas en L.I.R. Comercial. Lo que más lejos uno tenía. Sobre todo que... Bueno, te lo voy a decir más adelante. Un globo altísimo. Mejía. Ya la está esperando. Terminó el inning. Fly fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café. La tamares. Adentro el picheo. Cuarto malo. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando. Todo el mundo está jugando profundo excepto el primera base. Hensley. Comprando batazo por el short. Pintado para dos. Uno por segunda. Dos por primero. Cinco, seis, tres. Terminó la entrada. Cinco, cuatro, tres. La asociación Cibao cuidando cada paso de tu vida. Cuarto, Mejía, la zurda. Frente al veterano Mariñez. Brolin por tercera de frente. Lento, Villar a primera. Es una comida a la carta del cinco al tres. Le salió barato el inning. Y allá va. Con sus brazos como alas. Mariña hacia la cueva. La asociación Cibao. Gran día libre, pero los otros equipos que están jugando hoy intercambiarán sedes. Batazo por segunda de frente. Leiva no tiene problemas. Una comida a la carta. Cuatro, tres. Terminó la entrada. La asociación Cibao cuidando cada paso de tu vida. Dos y dos. Conteo parejo para Leonis Martín. Bueno, batea largo, profundo por el right field. Va atrás el right field de la bola atrás. Va atrás el right field de la bola atrás. Y capturó llegando hasta la pared. Encarnación. Se elevó mucho este batazo de Leonis Martín. Es el primero de la entrada. Más fácil que ese play es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuevo. Jan Maríñez ha retirado los cinco hombres en forma consecutiva. El picheo. Globito al infil. A este le dicen el globito de papito. En las manos del antesalista Villar terminó la entrada. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café. Nuestras oraciones siempre para que su alma esté en un buen lugar. Jonathan Villar a la zurda. Batazo fuerte de frente a Short. Se le va la bola. Como dicen por ahí popularmente, los rajó. Está en primera Villar con una. Llegó Seif. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Tiene de dos nada y una transferencia García. Tiene un corredor en tercera con dos outs. Fly altísimo al primer lanzamiento. Allá viene Ortiz. El guardabosque izquierdo terminó el inning. Fly. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Información de Ochoa. Nombre que construye. Saca elevado para el Jardín Central. Ya la pidió Mejía. Van dos. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Errores todos para los tigres. Richard Rodríguez. Lo bailó con swing. Perde la bola el catcher. Suelta primera. Out por la vía 23. Terminó el inning. La asociación Sibao cuidando cada paso de tu vida te presenta el resumen del inning. Se lo llevó en contabilidad de pre primaria Rodríguez a los tigres. Uno, dos y tres en el octavo. Todo el mundo jugando bien atrás para Rodríguez. La que muestra tercera es short de hit. Es el hit número seis para las Águilas. El número dos para Berlín. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de R.D. Vial. Celebremos lo mejor de nosotros en cada jugada. Se fue el corredor. Tomó un buen brinco. Strike cantado. Al disparo de cabeza. Out en segunda. Se salió el corredor. Según las señales que hizo el auxiliar. Dos y dos. Una base limpia para J.C. Escarra. Ezequiel Durán espera turno. Conecta batazo de línea. Le está buscando el letfielder. La bola se le salió del guante. Va para segunda. Viene el disparo. Llegó safe. Y ahora es cuando pesa. Para el equipo de las Águilas. Ese out en segunda. Debe haber doble para Escarra. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. En segunda escarra. En primera Durán dos outs. El derecho suero. Pico Anasso por el short. Se va por primera. Out del 6 al 3. Terminó el inning. La asociación Cibajo cuidando cada paso de tu vida. En el primero. Uno en el segundo. Lisey. Uno en el segundo. Y otro en el tercero. El picheo de tres y dos. Lo perdió. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El derecho Misaki. Torpedero juega cargado hacia la almohadilla. José Caballero. Tira fuerte. Batazo entre primera y segunda. De hit. Va para tercera barrera. Va el tiro. Va el corredor. El tiro es abierto. Y llegó safe. Los tígeres tienen el empate en tercero. Y la ventaja en primera. Sin out. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. Elki en cero y dos. Para el bateador Francisco Mejía. El picheo. Batazo por el short. Hacia la derecha la tiene. Segunda a uno. A primera. Safey anotó el empate desde tercera. Luis Barrera. Juego empatado a tres. Vivir ahora es una forma de vida que te lleva a exprimir el momento. Decir siempre sí. Aprovechando al máximo todos los días. Barceló. El picheo. Bola dentro y baja. Y como yo dije recientemente. Misaki espera hasta el último segundo. Así es que transferencia para el bateador Martín. Otra vez al box. Daniel Misaki para Bonifacio. El picheo. Con este elevado corto. La está buscando el short. Y captura. Caballero terminó la entrada. Más fácil que ese flyer disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. En el left field de los tígers. J.C. Mejía. Batazo a la derecha del short. En la cueva la tiene el torpedero. Tiró incómodo y es abierto. Infligite el batazo para Caballero. Llegó Safey. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de Soya. Se corrió el riesgo de tirar J.C. Mejía. Batazo profundo por el right field. Va atrás el right fielder. Y capturó cerca de la zona del susto. Una línea fortísima de García. Terminó la entrada. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. El décimo. El picheo de Misaki. Piconazo lento por segunda. Ataque el intermedista. Pasa suave. Out por la vía. 43. Avanzó a tercera Bonifacio. Ahí una. Aquí se viene a darlo todo con Mexana. Mexana para los que se la juegan todos los días. Lice contra los Leones del escogido. Aquí falló con Globo al center en ese primer turno. Sí. Paneta elevado por el jardín izquierdo. Ya le está esperando. Capturó Durán. Terminó la entrada. Se repuso Misaki. Fly fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. La asociación Sibao cuidando cada paso de tu vida. Tres bolas sin strike para Cordero. En segunda, Anthony García. Ahí una. El picheo. Bola abierta. Cuatro malas. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. El mejor de soya. Vamos a ver si compra aquí. Y bueno, tiene dos bolas un strike. Batazo por primera. No puede el primer avance. La bola sigue hacia atrás. Están enviando para la goma el corredor. Viene el tiro. Viene el corredor. Safe en la goma. Recoja que ganaron las águilas. J.C. Escarra. Decide el partidazo de pelota. Ganaron las águilas. Vamos a ver porque parece que los árbitros se están mirando hacia la cueva azul. El equipo aguilucho ya está celebrando allí en el terreno. Martín. Vamos a ver. Aquí viene la decisión. Viene la decisión. Safe en la goma. Y vamos a repetirlo otra vez. Recoja que ganaron las águilas. Victoria 4 por 3 de las águilas y vaellas frente a los tigres de Lisey. Viene la decisión.